¿Sabes a quién le quiero dedicar el video de hoy? ¿A quién? A todos nuestros suscriptores del martes del CAN Que el último martes le fallamos Dijimos que todos los martes íbamos a reaccionar al CAN Y no pudimos, no pudimos Y no obtuvieron noticias nuestras y se preocuparon Sí, dijeron, ¿qué? ¿No va a salir el martes del CAN? Bueno, acá... Están bien, sí, estamos bien Acá estamos Perdón, y acá les trajimos su tan pedido video del CAN improvisando en el coche, carro, auto No me imagino el CAN, o sea, improvisando freestyle A ver, es buenísimo el CAN Pero nunca lo escuchamos con freestyle así a puro... Sí, improvisación Sin escribir Tipo batallas Exacto Vamos a verlo ¿Listos? Vamos Hola, queridos amigos de YouTube ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva materacción A una nueva materacción ¿Qué trajimos en nuestro jueves de random? ¿Qué pasó? Dije, fuf... Jueves de random Jueves de random y trajimos al CAN, 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 CAN Porque lo extrañamos el martes, perdón, otra vez por no reaccionar el martes Pero bueno, acá está No podemos estar una semana sin el CAN, entonces dijimos, bueno, nuestro jueves random vamos a dedicárselo Sí Aparte, porque es un video especial Es un video especial porque lo piden un montón y porque yo lo quería reaccionar y porque Flor lo quería reaccionar Y porque tiene 58 millones de visualizaciones ¿Qué? Cuando lo vi dije, ¿cómo? ¡Guau! Así que no, me voy a perder más tiempo, quiero verlo ya mismo ¿Lista? ¿O veo? Sí Vamos Por supuesto El mío no, la cámara me da muy de miedo ¿Ok? Ven, ven, ven Mira, capitaca, mira, mira ¿Escuchaste? Empiezo No, 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 no La otra vuelta, vuelta La otra vuelta Tranquilo Buen viaje Estamos pensando por el peaje Y eso que no he escuchado Ni un cuarto es parte de lo que traje Mi octanaje Es de puro carro veloce No haga que te saque mi liriga más feroce Que te destroza el culo Punto el cuñazo De tanta rima Que cuando la suelto Parece el balazo Que se pasa Del alba hasta el ocaso Y que cuando me ven freestyle Yo admito que yo me paso ¡Qué bien! ¡Me encantó esto! ¡Woo! ¡Eso! ¡Bien cal! Sí, me encanta ¡Me encanta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Cámara, cámara Tranquilo Sigue esa pista Entonces párala Suéltala Que voy a rimar Vende tú pa' acá Como tú me vas a decir Que no puedes con can Por favor Haga que yo aquí me emocione Porque me aburre Cantar con un poco de huevones No hagas que te ponga Y cuando te afrasez tu cerebro Cuando me bates en duelo Sabe que contigo limpia el suelo Vamos directamente Para ti naquillo Ya por ahí portan verde Ya por ahí portan cigarrillo Portan ron Y portan una beat Y una canción Que de cuando suerte Te animará Una explosión Y no Fue que me quede pegado Sino que me gusta cantar Así a veces Como atravesado Como una piña bajo el brazo Y cuando, cuando canto Muchos mamagüevos son payasos Se le ve de lejos el maquillaje Cuando hago un rolo de traje Y diciendo de todos los viajes Que han venido Pero el mío Por favor Si cuando canto en el pulote Están escalofríos Tú eres mi tío Entonces yo soy tu padre Y tu abuelo No querras de verdad Que cuando cante Vaya o te hago tu consuelo Y no es que tenga lente Porque soy intelectual Sino que es para ver Como te cojo más Por el sexual Y que fiesta En el que miente Nadie a mí me puede igualar Adelanto mental Oye, no te cuento en el hospital Como dije una abeja En un tema Que ahora logro recordar Como pego las letras Yo soy demasiado boleta Como cuando Jorda Saca la lengua completa Clavándola de tres Existéndola Entiende que en esta mierda Soy más que tú Más y menos Bueno, más o menos Tú sabes como cuando esta bebida Le quiero agarrar un seno Bueno Y yo le quiero proponer un contrato Si te vas conmigo Te maltrato Pero si te quedas Te puedes pasar un mal rato Y es de esta mierda No soy el novato Muchos patos Se le ven la cara Diciendo que son malos Todos quieren un pedazo De mi palo Van a tenerte mochado Compralo Véndelo en las esquinas Para después con el traficado Porque van a tener Todo el tanto de mi huevo Que van a fumarlo Para pedirlo de nuevo Para mamarlo de nuevo Porque en esta mierda Soy como fuego Que floro con cura lirica Nos quemo Mira Eso Oco Vamos Oco Vendela Oh Va Vendela Oh ¿Para pasa? Vendela Así que Nie Que Va Oco Oh 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 ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Está re caliente! ¡Sigue! ¡Sigue alterando pasando de la risa a la risa! ¡Para, para! ¡No para! Yo estoy diciendo, bueno voy a poner pausa cuando termine, no termina nunca ¡No! ¡Pero aparte le pegó un montón! Le pegó un montón, le pegó a los que dicen que es un novato improvisando Y lo demostró, lo dejó clarísimo, por favor ¡Me voló la cabeza! Y me mató porque, no sé si están de acuerdo conmigo, pero se vio como un tairón Y ahora pasó a ser un KAN ¡Fuertísimo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Es buenísimo! Y me encantó cuando termino el beat y él siguió con el mismo ritmo, siguió, siguió, siguió hasta que le pusieron otro y no sé si se suma al otro beat o sigue con el mismo ritmo, pero es impresionante ¡Qué locura! Por favor, me encanta Me estoy alterando, pasando de la risa a la rabia Muchos dicen cáncer, pero tienen mucha labia Pero esa labia es sabia ¡Sí! Habla, fritaleando a ti, te da una diabla Soy una leyenda, aunque no lo entienda Como cuando agarro la yegua ya por la tienda Para que comprendan, de una vez por todas Que yo sí, de verdad no soy moda, no jodas ¡Eso! Me veo que le cantó a una mujer Debe ser estúpido, que a ti te gusta un hombre, debe ser Como Lucifer, el maldito perro del infierno Y cuando me salga del juego a todo el mundo lo gobierno ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Sí! Caputo en el instrumental, ¿sí? ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué perro, Ale! ¡No puedo nada! Así estábamos todos Estábamos... ¡Wow! O sea, no lo puedo creer lo que acabo de ver ¡Me está gritando! ¡Sí! Estoy como muy... ¡Woo! No, 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 chicos Espectacular Me encantó Me encantó como atendió gente al final Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Y él mismo lo dijo Yo soy leyenda Y sí, él es una leyenda Y no me lo dejó clarísimo De que obviamente que no es un novato como lo dije antes O sea, me parece increíble Increíble ¿Cuánto duró? Cuatro minutos improvisando sin parar Cinco minutos, sí, qué talento Increíble Y todo lo que dijo tenía sentido Y todo Y encima puso la impronta cancerbero Espectacular Chicos, muchas gracias por recomendar esto O sea, no puedo creer que no lo hayamos reaccionado antes Porque la rompió Sí La rompió Me encantó Me encantan las improvisaciones A mí también Comenten Todo lo que quieran seguir viendo Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Y activan la campanita Para más Martes del Cannes O jueves random Notificaciones Para todas nuestras notificaciones Por supuesto Y nos vemos En el próximo video Chau Chau